Es darle continuidad a lo que se realizó antes del receso de invierno, que tuvo mucha repercusión y mucho interés, lo que motivó también a que sea reconocido con interés institucional por medio del Consejo Superior. Y lo que se está realizando ahora, por medio de la coordinación de Sandra, es la reunión de comisiones, ya que en la última reunión se habían determinado algunos ejes de trabajo que se consideran como prioridades y ahora es juntarnos en estas comisiones para seguir avanzando en el análisis del plan maestro. ¿Cuáles son algunos de esos ejes? Bueno, tiene que ver con el presupuesto universitario, con la formación docente, estructura. ¿Es una actividad que está ampliada a toda la comunidad universitaria? ¿Es importante que se sumen a aportar distintos puntos de vista? Sí, por supuesto. Es una actividad que es para toda la comunidad universitaria. Es una actividad que es importante que estén los estudiantes, que estén los docentes, los que están también específicamente más en investigación, porque atañe todo lo que tiene que ver con el sistema educativo universitario y con todos los niveles educativos. Pero en este caso, principalmente, estamos reunidos los que conforman lo que es la comunidad universitaria.